Última fecha de la Copa Bolivia en Santa Cruz, enfrentaban los dos punteros de este Grupo B, Arauco Prado, a quien vemos en la cancha de Cochabamba, y Royal Party, que ingresaba al gramado del Estadio Tawichi, con la ilusión de poder ganar a este Grupo B de la Copa Bolivia. El retrato para la posteridad, el goleador Jimmy Hicita que arrancaba como titular, los capitanes Antonio Revuelta y Jaime Cardoso por parte del cuadro cochabambino, y el balón que se ponía en juego. El primer tiempo totalmente favorable para Royal Party, que desde un comienzo hizo sentir su localía y la presión sobre el equipo cochabambino. Antonio Baca acá, que llegaba habilitado y de zurda remata, pero el balón pega en la parte posterior derecha del arco defendido por Israel Haldín. Un error en defensa, y Moreno que aprovecha, habilita de forma perfecta a Jimmy Hicita, que no puede definir y se larga al gramado el delantero, el número 9, que no podía creer que había despreciado esa gran oportunidad de gol. El portero Gutiérrez también reaccionando a tiempo en un remate, con oportunidad de gol que llegaba para Arauco Prado, y Sacha Lima que intentaba de lejos, pero su remate fue bastante débil. Y nuevamente Moreno habilitando a Antonio Baca, excelente la reacción del portero Haldín de Arauco Prado, que fue una de las figuras del partido. Otra vez por derecha Antonio Baca, nuevamente el número 20, Movedizo en la primera etapa, y nuevamente el arquero cochabambino haciéndose presente. Y Hicita que desaprovecha esta oportunidad, un centro pasado del arquero a traspié, y no puede conectar el número 9 de Royal Party para abrir el marcador. 0 a 0 hasta este momento estaba, excelente habilitación al minuto 37 de Pablo Galindo, y esta vez Antonio Baca que logra marcar. Había sido el que más había insistido de Royal Party, y esta vez tanta insistencia tiene su premio con este gol. Aquí lo vemos desde otra de las cámaras de facetas deportivas. Gran habilitación de Galindo, y mejor la definición de Baca entre medio de las piernas del portero de Arauco Prado. La celebración en las gradas, por una multitudinaria, gente que se dio cita para apoyar a Royal Party, en este importante partido definitorio de esta Copa Bolivia. Ya en la segunda parte, Arauco Prado que salió un poco más ofensivo con relación a la primera etapa. Aquí vemos el pase de Cardoso para Olmedo, y el cabezazo débil que puede contener tranquilamente el arquero Gutiérrez. Royal Party esta vez al ataque, Moreno intentando hacer una chilena, pero débil el remate del número 2 de Royal Party. Y Arauco Prado que llegaba acá también, solo se lo pierde el número 7, aunque ya habían sancionado fuera de juego, pero de todas maneras insistía el equipo cochabambino con todo. Un error en la salida de Sacha Lima, y Roger Silva que no puede definir, bueno, encuentra bien parado al portero Aldinga quien fusila. Acá Jaime Cardoso, que pudo haber definido ya sobre la parte final del partido, decide ceder para el Cucharón Olivares, que eleva bastante su remate, y no puede conectar. Y ahora sobre el final del partido, cuando los cochabambinos se habían volcado con todo. Y en el contragolpe intentaba Royal Party, pero acá incita desprender su oportunidad. Con este resultado, Royal Party queda primero con 15 puntos, más 15 goles de diferencia. Arauco Prado con 12, y con 12 con la diferencia. Se volcó con todo el arquero, incluso fue al tiro de esquina sobre el final, pero no había tiempo para más. Hoy al party 1-0, le gana Arauco Prado, y gana la Copa Bolivia. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Roya ya salió campeón! ¡Roya ya salió campeón! ¡Vamos, campeón! ¡La mano de Mario franchise! ¡Nos da la vuelta vamos a dar! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! Me busco ahora marcar para que salgamos campeones, pero bueno, ese es fruto del equipo y el esfuerzo que hacen mis compañeros. Lo había intentado varias veces y el arquero te había negado el gol, ¿no? Sí, se intenta, pero bueno, hay veces que uno no está lúcido, pero bueno, me salió un gol y bastó para salir campeón. El objetivo que veníamos buscando era salir campeón. Hoy se nos dio, yo creo que después de mucho, pero yo creo que a partir de ahora viene el compromiso más difícil y tenemos que estar preparados. Así es, pero como a todo jugador no le gusta perder, ¿no? Un equipo muy difícil, Royal, y ha sido un buen partido. Yo creo que la gente se está yendo contenta, ¿no? Por el rendimiento que los dos equipos hemos hecho. Así es, hoy tuvimos la revancha cuando perdimos la final, por eso no tuvimos el Nacional B, pero ahora ya clasificado al Nacional B y aún más campeón, la verdad que dio premio al esfuerzo, al sacrificio que hemos puesto los dirigentes, los trabajadores y el cuerpo técnico. Ahora a redoblar esfuerzo y prepararse para el Nacional B, que va a ser un torneo durísimo. Así es, el torneo empieza la otra semana, es muy duro, ya no se pueden habilitar jugadores, pero el equipo que tenemos nosotros hoy da para salir hasta campeones de la Nacional B y muy pronto estar en la Liga Profesional de Fútbol. Muy bien, jóvenes, felicidades. Estamos muy contentos, orgullosos de estos guerreros que dejaron todo en la cancha. Vamos a dar gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Gracias te damos por este campeonato, por este partido, porque tú te has manifestado en todo el tiempo en nuestra vida, Señor. Y gracias, Señor, porque nos cuidaste. Y sabíamos que si nos trajiste hasta aquí, Señor, no era por nada. Sabíamos tu respaldo. Y hoy vemos aquí el resultado. Para la gloria y honra de ti, Señor, te entregamos este triunfo, este equipo, todo lo que somos y todo lo que tenemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Felicitar al equipo campeón de la sede de Santa Cruz, como es el Club Joya Party. Felicitar al presidente, el ingeniero Franklin. Muchas felicidades, jóvenes. Ustedes lo lograron con mucho sacrificio. Felicidades y no se olviden que ya se viene el Nacional. Este es el primer paso. ¡Bravo! ¡Levante esa capa! ¡Gracias! 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 ¡Cantando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!